hola hola mis amadas flechitas como están acabo de entrar esta pizzería porque tengo muchísima muchísima hambre dicen que es la mejor pizzería de todos roblox pero pues no lo sé vamos a ver porque ya veo que hay una pizza y en el piso tirada y veo que no hay nadie ahora mismo aquí gente así que pues vamos a ver si puedo hacerme yo una pizza para mí o algo gente vamos a ver vamos a entrar por aquí veo veo que todo esto está demasiado sucio y espera ya esto no me está gustando chicos ya eso no me está gustando hay una cara de las que esto está como que muy raro chicos muy muy raro voy a ir por aquí por esta sensual a ver qué sucede esto me da un poquito de miedo gente ya tengo ya tengo como que miedito esto no me da buena buena espina dios mío esta pizzería está muy extraña no puede ser chicos no puede ser miren todos esos cadáveres cayendo por ahí chicos no en que me he metido en que me he metido gente vamos a ver tenemos que escapar por aquí espero no caerme chicos si me caigo voy a dar o fallece seguimos por aquí bien ok que es este lugar o no no puede ser hay muchas trampas ahí hay demasiadas trampas tocino por favor no te mueras ok sabes que yo amo a los tocinos por favor sobrevive ok vale yo voy por aquí suavecito chicos muy suavecito no quiero fallecer o si no muy bien lo lograste lo logramos tocino si lo logramos gente va y esto no 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 corre corre que es eso no este es el señor papa me quiere atrapar chicos me quiere atrapar corran corran correcto si no por tu vida corre hoy mami no vino para acá no vino o si no estás bien estás viento sino por favor no mueras tocino corre vamos vamos tocino no podemos morir aquí tocino tenemos que salir de aquí tocino tenemos que salir ok vamos tocino vamos camina tocino vamos no te quedes ahí vamos vamos no tengas miedo sino yo estoy contigo tocino gente tenemos que salir de esta prisión tenemos que salir de aquí esto es como una prisión ya gente ya esto es como una prisión no puede ser tenemos que escapar de aquí de esta pizzería la pizzería es como que no se están en media turbia gente no oye se está ahí chicos está ahí nos está observando y nos tiene mucho mucho odio chicos nos tienen mucho mucho odio tocino no te acerques a el tocino ok no te acerques porque podemos podemos tener un problema muy serio que esto si no vamos gente seguí por aquí miren estos chicos miren eso miren ese cadáver que está ahí ya este está descompuesto está en cara vela chicos bueno dice no toques la tela araña ok no no quiero tocar la gente no quiero tocarla ya tengo miedo ya tengo miedo a chicos no que susto chicos nos atrapó a los dos tocino tenemos que volver a salir tocino ok vamos vamos tocino vamos no otra vez no puede ser no no tenemos que volver a hacerle esto chicos tenemos que hacerlo bien vamos tenemos que hacerlo muy bien y lograr escapar de aquí vamos brinca 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 ok es que aquí hay como uy uy dale dale vamos lo logramos ok pasó por aquí no es no me caí me he caído chicos gente recuerden darle like suscribirse para apoyarme ok gente los quiero los amo mucho mis amadas flechitas vamos seguimos por aquí seguimos ok tocino por favor no tocino tocino no puede ser mi amado tocino ha muerto a llegaste aquí tocino no hay tocino de nuevo bien tocino mira no ya me di cuenta que no podemos tocar esas piedras corre vamos tocino vamos tocino ven brinca tocino brinca que tú puedes vuelve vuelve bien bien eso tocino muy bien lo han logrado sigue vamos para acá mi tocinito favorito 20 tenemos que no 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 nos caímos chicos bien seguimos el tocino se habrá caído también no lo sé no lo veo no sino dónde está tocino para tocino se ha muerto el tocino no nos quedamos sin amigos tocino bien gente tenemos que escapar de aquí de esta horrible pizzería es una horrible pizzería cocina roblox ya nos no puede ser no puede ser esto está horrible gente está muy muy horrible tenemos que escapar de aquí muy bien lo hemos logrado lo hemos logrado chicos lo hemos logrado bien brincamos seguimos gente seguimos seguimos por aquí vamos vamos tocino dónde estás tocino el tocino tocino por favor regresa tocino tocino por favor estar por ahí por favor sal por el hoyo no puede ser creo que no tenemos nuestro amigo tocino seguimos nosotros entonces chicos seguimos espero poder verlo en algún momento tengo mucha hambre esa pizza que está en el piso me dan ganas de comerla que dice aquí dice él está aquí no puede ser donde está él y ahora qué hacemos ok tenemos que escapar no otra vez ok ya ya lo veo 1 1 ok ok vamos vamos hoy para detrás de mis chicos vamos por aquí y logramos escapar qué miedo que mucho miedo esto me ha dado a gente me ha dado demasiado demasiado de miedo tiene ok finca por aquí vamos vamos nos hemos caído otra vez mi flechita nos caímos nos caímos de nuevo tenemos que lograr sobrevivir es de todas modos aquí gente de todos modos aquí gente de todos modos porque estos son los láser rojo con unos láser rojo que tenemos que escapar de aquí ok hoy me sonaron los huesos ahí gente vamos tenemos que brincar vamos y seguimos seguimos que es esto que es esto no dice aquí dice encuentra la barra de arrastre gente encuentra la barra de arrastre ok dónde está eso mirar aquí por favor este este esqueleto no sé tenemos un problema serio pero no va a quedar así como como ustedes y todos esos están como que bailando ahí no sé esto está medio raro tengo mucho miedo a gente tengo que salir de aquí como abro esto vamos way vamos way muy bien lo logramos gente eso está muy pesado estaba muy pesado chicos muy muy pesado por aquí a subir por el elevador gente tenemos que subir por el ascensoría lo que subimos gente recuerden darle like suscribirse para más videitos así como éste ok por favor cuento con su apoyo gente bien seguimos tenemos que escapar de esta pizzería tenemos que escapar de esta horrible horrible pizzería chicos vamos a ver qué pasa en estos momentos no puede ser esto está muy muy complicado chicos ya tengo demasiado miedo vamos a ver ahora que corre 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 ay no he muerto gente tenemos que ser más rápido vamos 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 corre 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 ok paramos ok perfecto no 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 me le puedo pegar tampoco me tiene parece que tiene puya por todos lados no otra vez no me parece que tiene puya por 늘 decimos民 up por todo lado vamos a ver qué porte corre 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 no te mueras no te mueras por favor Edi no! no puede ser vamos chicos Ok Nos pegamos un poquito nos pegamos un poco y arrancamos Corre 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 para cama ok paramos paramos y corre 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 correc 촉 yметra que viene tarde a la cocina no porque sé yo no es horrible miren eso no miren y eso que en todos con todas las partes de su cuerpo que hay gente los brazos la cabeza las piernas todo no puede ser esto está muy muy tenebroso aquí gente muy tenebroso espero no caer hacia allá porque si no voy a quedar como como esa personita muy voy corre 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 vamos hoy vamos hoy vamos 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 que no nos dé una cabeza desde y estemos ya casi muertos vamos corre 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 brinca vamos hoy vamos hoy lo logramos chicos lo hemos logrado otra vez lo hemos logrado lo hemos logrado gente dice muerte de esta manera no 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 y ahora qué hago me meto aquí ok y horrible esto me da mucha clastofobia gente no me gusta estar encerrado aquí hoy no hay lava hay mucha lava abajo hay mucha la vida como escapo ok 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 vamos hay una dos tres vamos muy bien lo hemos logrado seguimos hay mucha lava gente hay mucha mucha lava aquí muchísima lava tenemos que escapar de aquí lo más pronto posible chicos lo más pronto posible que es no me subí al revés me subí del otro lado de la escalera me subí por ahí me subí muy mal ok aunque lo que seguimos para les pasa por aquí porque hoy vamos tenemos que salir ya tengo mucho miedo gente quiero salir de aquí pero ya me dice que siga por aquí vamos ok aquí veo esto hoy brincamos ok brincamos aquí otra vez brincamos aquí brincamos para acá aquí también aquí también aquí excitar como que excitar que es eso tengo miedo ok corre corre a casa vamos gente logramos escapar de aquí ya por fin logramos escapar de la pizzería no creo que el tipo ese no nos alcance el señor papa no creo que nos alcance 6 6 6 y donde está no lo veo está riendo míralo y se está riendo corre 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 no me atrapó no me ha atrapado no puede ser como como lograr escapar de este señor esto me da mucho miedo esta sonrisa que ese sonido de risa que tiene me da miedo corre corre muy rápido muy rápido muy rápido muy rápido muy rápido hay aquí 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 es aquí brinco brinco ay no me atrapó gente logramos escapar ya logramos escapar este sí lo hemos logrado chicos hemos logrado escapar del señor pizza del señor papa si lo logramos gente muchas gracias por el apoyo que siempre me dan recuerden darle like suscribirse chicos hasta la próxima chao